Es un móvil, pero que hablamos todos en silencio. La Universidad Popular les saluda, les da la bienvenida, a una charla que estoy convencido que nos va a sorprender por las cosas que vamos a ver y los ejemplos que vamos a tener oportunidad, digamos, de valorar. Ahora, pasamos por la vida fijándonos muy poquito, muy poquito en las causas, digamos, y en el desarrollo de los siniestros. Y el fuego es un tipo de siniestro muy especial. Produce rápidamente pérdidas tremendas, muy rápidamente. Y después uno no se puede acercar al fuego, luego en el hogar y luego te puedes acercar a la llama. Y eso hace que ninguno se ponga nervioso, no sabe qué hacer, a quién llamar o qué. Hasta una sartén de aceite puede ser un follón. Bueno, para... Para luchar contra el fuego es lo que se dice desde antiguo, es mucho mejor prevenir que lamentar. Y una forma de prevención, uno, digamos, de los ingredientes fundamentales de la prevención es la formación. El conocer qué está pasando, por qué ocurre. Bien, pues, hoy, don Francisco Núñez Astray, que tiene detrás de sí a sus espaldas una larguísima trayectoria profesional, como experto en fuego doméstico e industrial, en todos los aspectos de la carrera propia, entre comillas. Porque ha dado formación, ha hecho trabajos de prevención en empresas, etc. Protección, la lucha contra los incendios, la vez que prevés, pues, da las medidas preventivas necesarias. Y después, investigación también, en el campo del fuego. Bueno, pues, no voy a hablar muchísimo más, porque ya vamos un poquito con retraso. Muchísimas gracias, muchas gracias, Francisco. Y vamos a gozar de una charla. Es una pena que no haya más gente, porque después hay incendios. Todos hemos oído hablar, o tenemos algún vecino, lo que sea, y nos acordamos de Santa Barra, cuando... Es un puente. Sí, pero ante los incendios, ni puente ni nada. Bueno, pues, muchísimas gracias, vamos a empezar. Bueno, pues, muchas gracias. Y, pues, no lo sé, gracias por la bienvenida, porque esto, en el fondo, lo conozco a través de un compañero vuestro, de Fernando Ruiz, que un día, hablando por ahí por la montaña, pues, me dijo, oye, pues, ¿tú por qué no vas a la universidad, esta que tenemos allí montado en tres cantos, y que yo, que soy de Pozuelo de Alarcón, no lo tenemos? Sí, y entonces, bueno, pues, sí, después con Gabriel, pues, a base de e-mails y tal, pues, bueno, hemos llegado a esto, veréis que pongo experto. Yo siempre he dicho que nadie es experto, yo soy enterado, yo algo sé, algo sé. Entre otras cosas, porque, bueno, aquí hay dos personas que saben muchísimo más que yo del incendio y del fuego. La charla es incendios domésticos, incendios en el hogar, yo voy a tratar de introduciros lo que es el fuego. Luego es muy sencillo, a través de las páginas web, decir qué es lo que no hay que hacer, todos sabemos lo que no hay que hacer, cuidado con la plancha, cuidado con las sartenes, que se decía antes, etc. Pero os voy a explicar el fuego desde un punto de vista que nosotros, pues, creo que durante 15 años, por lo menos, o más, 17 años, 17 años, estuvimos desarrollando aquí en España, y bueno, con gran éxito a nivel nacional, pero después por circunstancias, pues, tuvimos que dejarlo, lo dejamos y nos dedicamos a otras cosas distintas. Si alguna vez habéis asistido a alguna charla de los bomberos, los bomberos siempre dicen que un incendio no puede ocurrir si no hay cualquiera de estos tres factores o de estos tres elementos que son los importantes en un fuego, que son el combustible, el oxígeno y el calor. Entonces, si uno de ellos no hay, como por ejemplo el combustible, pues no hay fuego, porque no hay combustible. Puede ocurrir que lo que no haya es aire, que no haya oxígeno. Bueno, eso a veces lo sabéis vosotros, en vuestras casas habéis visto un incendio que puede haber pequeñito, pues se le echa una manta, se le tapa, se le quita el aire, el contacto con el aire, con el oxígeno del aire. Porque si es una sartén, se retira la sartén y como mucho se le pone una tapa, ya está retirado, ¿no? Eso es. Y desde luego, pues bueno, si no hay calor, pues tampoco es probable que haya un fuego, que haya un incendio, por pequeño que sea. Pero lo importante en el incendio, además de esos tres factores, que son, si queréis, evidentes, que son claros, lo que es el combustible, el oxígeno o el calor, hay que hablar de que para que se produzca un incendio, lo primero que tiene que ocurrir es que se encienda. Se encienda. Si procuramos que no se encienda, no hay incendio. Una vez que se enciende, hay que tener cuidado cómo se propaga. Y ahora veremos cómo se puede propagar un incendio. Después, en caso de que se haya propagado, que se haya encendido, ¿cómo controlarlo? Escucharéis siempre que hay incendios forestales en televisión o cuando hay un incendio muy grande de una industria, siempre se dice, y los bomberos, el incendio está controlado, nunca extinguido. Eso en los incendios domésticos es muy importante que lo tengamos todos en cuenta. El incendio, en todo caso, hay que controlarlo, pero extinguirlo solo lo pueden hacer profesionales. Profesionales o medios que existen fijos, que lo que hacen es dispersar el agua sobre el propio fuego. Pero siempre digo, por favor, que no se intente apagar un fuego. Sobre todo, un fuego, y eso está comprobadísimo, que tenga una llama, sobre todo si el fuego se puede producir aquí, que tenga una llama superior a un metro. Un metro de altura no es mucho. En cuanto la llama es mayor de un metro, ese fuego no se puede extinguir. Ese fuego solo lo controlan medios automáticos de extinción. Pero apagarlo, cogiendo un extintor, por alguien que no conoce lo que es un extintor, que no conoce cómo manejar un extintor, prácticamente nadie. Aunque veáis extintores aquí, si ahora llamáis o pedimos que venga alguien de estos locales, a ver cómo, si ha manejado alguna vez un extintor, no sabe manejarlo. Pues imaginaros los que estamos aquí, excepto aquel señor que sí sabe, uno que hay allí, que sí sabe cómo manejarlo. Vamos, ni yo mismo sabría cómo apagar un fuego con un extintor. Vamos a ver, el fuego sí es combustible, es oxígeno y es calor. Pero el fuego es esto. El fuego es esto, es algo que puede ser sólido, líquido o gas, que se enciende, y una vez que se enciende, produce vapores. Lo que arden son esos vapores. Si es gas, ya está vaporizado, pero si es líquido o sólido, la gasolina desprende vapores. De eso la temperatura ambiente está con vapores. Pero el aceite no, al aceite le tenemos que calentar para que se pueda desprender vapores que a su vez puedan encenderse con una fuente de ignición, con una chispa, con algo así. Pero una vez que está desencadenado el incendio, ocurren varias cosas. Primero, que la propia llama es una fuente de retroalimentación de calor, con lo cual la propia llama lo que hace es que mantiene el incendio. Importante, que no haya el encendido del incendio, que no se produzca la ignición. Eso es importante. Pero además, la llama lo que produce son muchos humos. Luego lo vamos a ver. Pero vosotros, cuando lo vemos, sobre todo en televisión, que ahora a partir de los 15 primeros minutos de cualquier telediario, nos dan 20 o 25 minutos de catástrofes, o asesinatos, o incendios, o muertes, o algo así. Pero de los incendios, si se ve, siempre aparecen las llamas que salen por la ventana con gran cantidad de humo. El humo propaga el incendio. En los incendios forestales, o en los incendios del campo, el humo no deja de ser más que gases, más partículas sólidas incandescentes. En los incendios de campo es el propio humo el que propaga el incendio. En el hogar prácticamente ocurre lo mismo. Problema del humo, que asfixia, que elimina el oxígeno, o que puede tener gases tóxicos que nos producen asfixia. El humo. Que son gases, más humo. Las llamas, además, radian calor, propagan el incendio. El propio calor que se retroalimenta de la llama, es lo que, por conducción, va calentando el líquido o el sólido que va a arder. Al mismo tiempo, esa producción de la llama, lo que está haciendo es absorbiendo oxígeno, y está produciendo lo que se llama un efecto vórtice, pero que es como absorbiendo oxígeno y absorbiendo aire, más aire. Con lo cual, tenemos, con la llama tenemos el calor, tenemos el combustible, que son los gases de la parte de abajo. Cuando habláis, por ejemplo, decir, vamos a eliminar el oxígeno. Bien, lo que se hace, al poner la tapa sobre la sartén, al poner la tapa, no solo eliminamos el oxígeno del aire, sino que lo que estamos es reduciendo la alimentación de calor, reduciendo la producción o la emisión de vapores combustibles del líquido o el sólido que está en ebullición o que está en calentamiento. O sea, que no solo se quita el oxígeno con la tapa o con la manta. Bien, y, bueno, pueden ocurrir todos estos fenómenos. Todos estos fenómenos del incendio, porque esto es un fuego de verdad, es así como se representa un fuego, es lo que nos va a permitir entender dos cosas. Primero, la importancia de que no se produzca el encendido. Para que no se produzca el encendido, por ejemplo, en este local, se supone, y eso lo habréis escuchado, todas las telas estas tienen ignifugante. En algunos países, aquí en España yo creo que no, los pijamas de los niños tienen que ser retardantes a la llama o ignifugantes. ¿Qué quiere decir? Un ignifugante, un producto ignifugante, es el que o impide el encendido o retarda el encendido muchísimo. Hay, por ejemplo, productos, y que se ve por todas partes, por las casas. Vosotros veis que ahora es un modo nuevo de construcción, se hacen las viviendas con paneles más o menos buenos, y luego se proyecta como una espuma de color amarillo, que es poliuretano, expandido. Esa espuma de color amarillo, espuma de poliuretano, se hace mezclando dos productos. Uno de ellos tiene el retardante a la llama. Los mayores incendios que se producen en viviendas, por ejemplo, os acordáis el año pasado, en las viviendas en Londres, de gente pobre, que se incendió y que en dos horas desapareció un edificio de 30 plantas o algo así, es porque estaba aislado, con ese producto la llama salió, los gases van hacia arriba, son gases calientes, quemó toda la fachada y todo eso fue subiendo y subiendo y subiendo y desapareció. ¿Por qué? Porque no la habían puesto y ni fugante. Cuando, bueno, supongo que vosotros no lo tendréis, pero cuando se quema un edificio hace poco, se quemó en la Gran Vía la sala de aire acondicionado de un hotel. No era el de Cristiano Ronaldo, debía ser el de Alnao, pero era un hotel nuevo por alguien que estaba soldando, hizo la chispa y cayó sobre poliuretano, que no tenía bien hecha la mezcla de eso. Entonces, yo cuando veo esos edificios con el poliuretano, me dan un miedo porque la mezcla depende del operario, no depende del producto químico, depende si el operario, ahí se me ha acabado un poco de esto. Bueno, pues le pongo más de esto. Como no le ponga suficiente retardante a la llama o ni fugante, entonces ya tenemos el producto para que se incendie. Bueno, eso pasa en las fábricas. Las fábricas, cuando se produce un incendio, todo el incendio se propaga a nivel de techo porque el propio humo, los gases calientes, van calentando el falso techo y si el falso techo es de un producto que sea combustible, entonces se propaga por el techo, puede empezar aquí y después lo vemos allí y a lo mejor por el medio no hay nada y desaparece, al final desaparece todo el techo de la nave industrial. Es importante lo de los ignifugantes. En las cortinas de los teatros ya se exige que todas sean ignífugas. En nuestras casas no. Pero también os digo, los mejores materiales que tardan mucho en encenderse y por lo tanto, en caso de que se enciendan después la retroalimentación térmica, va siendo cada vez más pequeña, por eso se llama retardante. Los mejores productos son los productos naturales. Moquetas para habitaciones, sobre todo de niños, de lana, de algodón, de productos naturales. Esos productos son los mejores retardantes o ignifugantes que existen. Los productos naturales. Bueno, y ya con esto. Ahora, en un hogar. ¿Qué es lo que influye en un incendio para que se propague en un hogar o en cualquier otro sitio? son cuatro factores fundamentales. ¿Dónde está situado aquello que se enciende? ¿Dónde está localizado? ¿De qué está compuesto? Era el tema de los ignifugantes y cómo se está protegiendo. La situación en el techo. Cualquier incendio de techo, la propagación es muy rápida. La propagación es rápida. La propagación es rápida. Pero cuando se quema el techo de algo que además es un producto combustible, la propagación es tremenda. Tremenda. Se puede propagar cuatro veces más que por cualquier otro sitio. En la pared. Si un fuego se produce cerca de una pared, cada unidad de altura, cada metro de altura, la temperatura se duplica, con lo cual la retroalimentación térmica del combustible es todavía mayor. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las cortinas. ¿Por qué arden y siempre todos los incendios en hogares son en cortina? Es que es el efecto pared. Y es rapidísimo. Donde menos... A ver. Se supone. No. No sé. Si me doy. No ha querido. Pero bueno, donde menos se propaga es en el suelo. No pasa nada. Espera. Bueno, continúo, continuo hablando, porque ahora lo vamos a ver. en servicios mínimos. Bueno, este hecho, pared y suelo, la propagación en el suelo es menor. Eso es la situación. Entonces, hay que tener cuidado. Claro, las mejores cortinas, los mejores visillos, los de algodón, aunque arden bastante. productos que son acrílicos, todas las ropas que llevamos para ir a la montaña y todo eso, eso es como gasolina. Eso arde muchísimo. Todas estas cosas que están de moda, todos estos abrigos, eso arde, pero vamos, muchísimo, porque no tienen ningún retardante ni tienen nada. Bueno, el suelo. Ya hemos visto la situación. Luego, vamos a ver la localización. Es importante en la localización tener en cuenta una cosa. Primero, donde más se va a producir un incendio, más severo va a ser, es en una esquina. Pero en una esquina tiene su razonamiento. Si a mí, si se produce un incendio allí, la llama, va a chocar, el calor, va a chocar contra la pared y va a revertir otra vez. Pero tiene dos paredes. Con lo cual, la retroalimentación térmica es el doble. Con lo cual, la propagación del incendio es dos veces. Por eso, siempre aconsejamos, yo creo que, hombre, lo entiendo, planchar en el centro de una habitación es mejor planchar en una esquinita, va a molestar lo menos posible. Pero si es posible, sacarlo fuera. Las mesas camillas con braseros, no ponerlas en las esquinas. es preferible que estén alejadas de las esquinas. Las esquinas es lo peor que puede ocurrir, porque además eso va a producir mucho más humo, mucho más humo que se va a propagar por todo el techo y por toda la habitación y con mucha más velocidad que si estuviera en otra situación que es junto a una pared. Es aconsejable poner pues o sillones o bueno, y sobre todo mesas camillas con braseros junto a la pared, es mejor en el centro de la habitación, pero si eso no puede ser, pues mejor en la pared que no en una esquina. Y después, por supuesto, en lo que es en el centro de la habitación. Yo os quería comentar una cosa importante, vamos a ver. Cuando se produce un incendio se produce humo. El humo normalmente se ve o puede no verse. Como es el caso de el humo en discotecas. Tiene aislantes térmicos muy grandes, muy fuertes. Están muy aisladas del sonido para no molestar o en bares. entonces, ¿qué ocurre? Se va produciendo el incendio, se produce humo, pero no hay aporte de oxígeno, no hay nada abierto, con lo cual cada vez hay menos oxígeno. Pero el incendio continúa. en un incendio normal, por ejemplo, de gas, de gas butano, de gas ciudad, se produce anidio carbónico y agua, y vapor de agua. Pero anidio carbónico que, bueno, nos puede asfixiar, nos puede matar, pero bien. la cuestión es, cuando hay menos aportación de oxígeno, lo que se produce es, lo que escucháis que se produce cuando tenemos los braseros antiguos, ay, estos se han muerto, o esa gente que se muere en invierno, lo han cerrado todo, es que le han puesto hasta toallas para que no entre el frío, porque hace mucho frío, y se han muerto, se ha producido un pequeño incendio y se han muerto, ¿por qué? Porque lo que se está desprendiendo, que es indetectable, es monóxido de carbono, y entonces se dice que es una muerte dulce. Por el monóxido de carbono menos aportación de oxígeno, con lo cual en lugar de anidio carbónico se produce monóxido de carbono, la muerte dulce. Escucharéis, o habréis escuchado, bueno, supongo que os acordáis de la discoteca aquella en la calle Alcalá, que se murió mucha gente, estaba todo cerrado, no podían salir, y se mueren como los de Pompeya, así como la barra de un bar o las abuelas, bueno, nosotros todos somos abuelos, las bisabuelas, las tatarabuelas, que se morían en las mesas camillas, la muerte dulce, era con monóxido de carbono, y más si le habían dado un chupito de agua ardiente o algo así para estar más calentitos, porque una de las cosas que tiene el monóxido de carbono es que entra a la sangre y ocupa los mismos lugares que ocupa el alcohol, con lo cual en las discotecas si además de haber alcohol hay un pequeño incendio con monóxido de carbono, pues entonces se produce antes la muerte dulce. ¿Ya funciona? Sí, bueno, no lo sé. Sí, hombre, ¿cómo no va a funcionar? si esto, hombre, la esquina que yo os decía, la pared, el centro, ya está. Ah, el tamaño del... sí, puede ser, pero bueno, ahí veis que se produce esa capa de humo en la parte de arriba, por eso cuando se produce un incendio en una casa, hace muchos años, a mí me preguntó un periodista, si se produce un incendio en una casa, ¿qué recomienda a usted hacer? Y yo dije, pues, salir cuanto antes, ir a la cabina telefónica, que antes había cabinas telefónicas, como recordáis, ir a la cabina telefónica más próxima, llamar a los bomberos y que sean los bomberos los que apaguen en el fuego. En cualquiera de vuestras casas yo os recomiendo lo mismo, en caso de incendio, si tiene la llama más de un metro, un metro bajito, por debajo de un metro, ni se os ocurra intentar apagarla, ni se os ocurra intentar apagarla, salir fuera y salir corriendo, avisar a los bomberos. ¿Por qué? Si detectáis que el incendio es en una habitación, en una habitación donde no estáis, yo sugiero cerrar la puerta inmediatamente de esa habitación y salir corriendo. ¿Por qué? Al cerrar la puerta de esa habitación impedís más entrada de aire y más entrada de oxígeno, mayor grandeza en el incendio. Eso es importante. pero, si detectáis un incendio en una habitación que está cerrada y lo notáis, siempre les recomiendan, pues pone la palma de la mano, esto es como lo de la fiebre de los niños, pone la palma de la mano si la puerta está caliente, ni se os ocurra abrirla. se produce una cosa que en inglés se llama flashback, pero lo que se produce es que se hace al abrirla aportación de aire y es como una explosión, porque en el fondo el incendio es una explosión más lenta que una explosión de una bomba, pero no deja de ser más que una explosión. El humo, sí, dicen, bueno, no importa, pero lo veis, dicen, en caso de que se produzca un incendio en la habitación que yo estoy, bueno, sí, siempre, lo de siempre, gateé, gateé, salga de la habitación, cierre la puerta y ya está. En caso de que se produzca en la escalera y yo no pueda, no abran ventanas. Dicen, ¿abran ventanas para tomar aire si la habitación está cerrada o no? Porque el incendio puede venir de abajo, porque el incendio viene de abajo hacia arriba. Si el incendio viene del piso de abajo, no hay que abrir ventanas. Dicen, bueno, ¿y dónde me puedo meter? El sitio más seguro, el baño, el cuarto de baño. Ese es el sitio más seguro. Empapar toallas, ponerlo por debajo para que no entre humo, del humo que se está produciendo fuera, que no entre dentro, empapar toallas y ya está. Y ya está. porque hay otra cuestión para poder respirar es tener como una manguera y empezar a respirar a través del aire que le queda al inodoro. Pero eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Y yo creo que solo se producen inodoros en Estados Unidos. Aquí en España ya la salida es directa. En Estados Unidos tiene una salida que le permite, ahí tiene una cantidad de aire y tal. Pero bueno, los que vivís en chalé, sí que os sugiero que tengáis con los que viven con vosotros. Y si vivís vosotros solos, pues eso, en caso de incendio, quedamos allí, a 20 metros o 30 metros de la casa, en ese parque más próximo. Y nos vamos allí, y allí, desde allí es desde donde llamaremos a los bomberos. Eso es muy importante. Y es por el humo, porque el humo mata. Después el calor puede llegar a quemar a las personas. Y las desfigura o incluso, bueno, hay bomberos ilustres que dicen que ellos han visto que hay personas que incluso se les han quemado los huesos. Pero bueno, eso ya no lo sé. Pero del calor que tenían, del calor que había. la receta es la composición de los productos que pueden ser o sólidos o líquidos o eléctricos. Eléctrico, bueno, ahora lo veremos. Los eléctricos lo que producen son una fuente de encendido, calientan instalaciones, calientan redes eléctricas aunque no las veamos. No sólo calientan cuando nos ponemos, y yo no entiendo por qué, cuando nos ponemos a cargar las tabletas o los teléfonos y de pronto cogemos el enchufe porque no, uy, si esto está caliente. No sólo calientan eso, sino que además también se calientan los cables. Sobre todo los cables si los ponemos nosotros mal y ponemos los cables finitos en lugar del cable gordo que dicen, ese tipo de cosas. Esa es la electricidad. El gas, yo ahí, si es butano, huele. Y entonces lo mejor, si huele, es coger la botella, no encender nada para que no haga la chispa esa de clac, sacar la botella al balcón más próximo o fuera. Claro, con el gas lo que hay que tener son las ventilaciones, pero bueno, eso es lo obligado. Ventilaciones abiertas, ventilaciones que no tengan ninguna caja al lado o ningún armario puesto en la de arriba de la terraza de la cocina, porque me venía bien poner el armario. Hay que dejar las ventilaciones, tienen que estar bien puestas. Ahora ya lo están exigiendo, las nuevas calderas o calentadores ya son mejores de combustión. líquidos, pues nada, el aceite, la gasolina, el gasóleo, mi suegro encendía la chimenea, la chimenea, como no se encendía bien con papel, pues tenía una botella de plástico llena de gasoil que le había puesto, le había hecho, era una de Coca-Cola o de lo que fuera, le había hecho un agujero y hacía así. Y yo, pues no le decía nada, quiero decir, es mi suegro, pero vamos, de salir andando, de salir ardiendo. Gasolina ni se os ocurra para esas cosas, que yo he visto que a un señor que quiso quemar su carnicería era en Gerona, le echó gasolina, claro, se quemó él, luego tuvo la mala o la buena suerte de que por allí pasaba un par de guardias civiles que ya se retiraban, le sacaron al hombre, estuvo dos meses en una de cuidados intensivos de estos incendios y ya salió adelante, pero si no, gasolina no. ¿Y alcohol? El alcohol, vamos a ver, es que hay líquidos, por ejemplo, hay líquidos que, como es el alcohol, que lo que producen son llamas frías. A vosotros no os han hecho nunca, a los practicantes que había antes, que ahora no hay practicante ni hay nada, ahora hay que ir al centro de salud y con suerte, y ahora ya las jeringas ya vienen, antes las ponían con alcohol, tal, las jeringas hipodérmicas, y entonces a mí me hacía la gracia el practicante de que se mojaba el dedo con alcohol y le salía el dedo ardiendo y no pasaba nada, porque son llamas frías, son llamas no emisivas. Yo el alcohol solo lo empleo cuando veo procesión, bueno, empleaba, porque ahora ya tengo otro sistema de eliminar la procesionaria en unos pinos que tengo el jardín de casa y lo que lo empleaba, el alcohol comprado en la farmacia, hacía así, lo regaba, le echaba una cerilla y que se quemara la procesionaria, pero yo lejos, porque echan los pelillos y hay que tener cuidado con el alcohol, por supuesto, porque es un incendio. La mejor llama, la llama azul, la llama roja es la que más se ve, pero es una llama que además de producir calor, lo que está es una llama que tiene muchos gases que están en combustión y que puede tener también pavesas, aceites, etcétera. Lo dignifugantes y retardantes de la llama, ya os he dicho, son los que retardan o impiden el encendido, porque lo importante en un incendio de verdad y en una casa es que no se produzca el encendido, o lo que nosotros llamamos ignición, pero es el encendido. Bueno, consejos de prevención en el hogar. Yo aquí he dejado varios folletos que después podéis colgar vosotros si queréis, están ahí en el que básicamente lo que dicen, lo de siempre, no sobrecargar los ladrones, eso es inevitable, yo mismo, ay, y aquí no tengo, bueno, pero le pongo otro ladrón y enchufo no sé qué y tal, no sobrecargarlo, se calientan, utilizar enchufos y conexiones normalizadas, eso ahora mismo es un problema, os acordáis cuando, bueno, sí que os acordáis cuando la electricidad era de 125, después, yo por lo menos que soy de Cuenca, era 125 y aquí en Madrid ya llegó la 220, luego he vivido en Filipinas y lo que hacían es que cogían, eran 125 por aquí y 125 por aquí y salía 250, esa era la 220 de Filipinas, pero bueno, ahora tenemos 220, no, tenemos 230, 40 y hasta 50 y me enteré el otro día que depende de los de Kósovo que den más o menos electricidad a Europa, nos llega más o menos voltaje, es una cosa y entonces consumimos más o menos y todo por los kosovares y yo digo, si yo no tengo nada que ver con ellos, pero el otro día lo leí, pero bueno, entra 230, 240, 250, hay que utilizar las conexiones y enchufes normalizados, problema que tenemos los normalizados son como estos que hay aquí, pero claro, en nuestra casa pues tenemos de los antiguos también, entonces, pues bueno, si los tenemos que sean de los buenos, con el cable gordito, no de los antiguos, con el cable finito, ¿eh? Sí, ahora mismo en las ferreterías ya los alargadores que compramos ya tienen que ser alargadores para enchufe redondo, porque yo compré hace poco, me gasté el dinero a lo tonto, alargadores para enchufe normal, pero no sirve para nada, porque no caben los redondos y entonces los equipos que quieres enchufar son redondos, no son cuadrados, es un lío muy grande. Desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos, eso yo sé que es difícil para nosotros, para mí por lo menos, es la bronca de casa, es que te regalan la electricidad, siempre eso, o porque te deja la cafetera encendida, o las luces encendidas, yo no sé tantas cosas, pero tendríamos, bueno, yo ya lo voy aprendiendo a base de eso, el tomar las pautas para ir apagando los aparatos eléctricos cuando no los utilizo. Lo de apagar la televisión con el interruptor se ahorra electricidad, pues qué queréis que os diga, pues yo no lo sé, nos dicen que sí, hay estudiosos que dicen que sí, pero yo no la apago nunca, vamos, no la dejo en negro, yo la dejo en rojo y ya está, hasta el día siguiente, pero sí que hay, hombre, importante la televisión, los días de tormenta, los días de tormenta, ahí sí que os aconsejo que desenchuféis las televisiones, incluso los ordenadores también, desenchufarlos de la red, porque esa es una experiencia que hemos vivido nosotros, un rayo, en una central eléctrica, que puede estar a 500, a un kilómetro, a dos kilómetros de nuestra casa, puede entrar por vía eléctrica y nos puede romper y fundir los televisores y los los equipos como ordenadores, etcétera, y eso eso es cierto, sobre todo en las casas de los pueblos, en todo eso, lo mejor es tener desenchufado todos los aparatos eléctricos, porque cualquier rayo que caiga allí, la culpa, después nos dirá, bueno, diría ese señor, la culpa la tiene la compañía eléctrica porque no ha puesto no sé qué protección de no sé qué que yo no entiendo, pero te quedas, sí, y luego las compañías de seguros te dicen, ah, pero eso no está cubierto, son daños eléctricos por la electricidad, pero no por efectos meteorológicos, yo qué sé, un lío en la letra pequeñita de las pólizas de las compañías de seguros. Bueno, limpiar en la cocina la campana extractora y la chimenea. Muchos de los incendios se producen por las campanas extractoras, que además los filtros, lo que tienen en no solo una especie de tamiz metálico, sino que encima lo que tienen es un tamiz así como de color blanquecino, que es el que absorbe la grasa, que es de un plástico. Entonces, o se limpia bien el lavavajilla o se cambia los aires acondicionados, los aires acondicionados, los filtros también tienen lo mismo. Es como una cosa que hay que limpiarlo con frecuencia para evitar cualquier sobrecalentamiento o encendido. La acumulación de grasa y suciedad en los conductos puede producir incendios. Bueno, no le digo nada, porque eso es, además, es que a la vista pues no queda bien ver mucha grasa. Pero eso, no dejar desatendida abandonada la olla, el puchero, tal. Eso lo vais a tener, lo vais a leer, pero si te llaman por teléfono con una urgencia pues vas corriendo y te dejan la olla puesta en el fuego. Importante, en caso de incendio, en una sartén, freitora o tal, nunca echar agua. Nunca. Salta y es peor. Y además, se viene hacia nosotros. Es como si fuera la gasolina. Es que se viene para nosotros y nos quema. Con el gas, yo, del gas, lo que recomiendo siempre son las rejillas de ventilación. Que estén bien puestas y que haya siempre dos. Una abajo, como a 10-15 centímetros del suelo, y otra arriba que esté a 10 o 15 centímetros del techo, que es lo que produce el reciclado de aire y en caso de fuga de gas se va a ir por ahí. si hay olor a gas es que el gas de ahora, el gas natural no huele. Entonces, si es butano, sí, no encender ninguna luz, no encender nada, coger la bombona con calma, con mucha calma, cogerla y sacarla fuera, pero no encender ninguna luz. cuidado con los productos inflamables, por supuesto, por ejemplo, si yo estoy pintando y tengo el disolvente, el BT Spirit, este, que llaman, y lo he hecho, o lo tengo para limpiar los pinceles, no se me ocurre hacer ningún fuego, cerca, ninguno, porque puede producir una explosión, es un incendio muy rápido. Una cosa, bidones, bidones que han contenido gasolina, por ejemplo, los bidones que llevamos o que llevábamos en los coches para, en caso de que me quede sin gasolina, tengo un bidón de aceite, pero ya lo he limpiado y ya le pongo aquí la gasolina y ya, para ir, tal, esos bidones, lo que les queda dentro es gas, gas combustible, y lo que les queda dentro es algo que va a explotar, pero a explotar como si fuera una bomba de mano, es más peligroso un bidón vacío que un bidón lleno, si está lleno a rebosar no pasa nada, como esté vacío, muchos de los muertos que hay en industria química han muerto dos porque estaban limpiando unos depósitos que ya habían vaciado, es porque no habían controlado suficientemente la desaparición de gases de ese producto y eso es una explosión gorda, severa, severa. No colocar productos inflamables en puntos calientes, dentro de cocinas, de horno, bueno, eso es un poco, yo creo que de sentido común. la plancha, yo he planchado mucho y me gusta planchar, eso lo reivindico, nunca se ha ocurrido ni me ha pasado eso de dejar la plancha encima de una camisa o en las películas y que al final se queme, pero bueno, puede ocurrir y no solo eso, sino que lo que hay debajo de la tela que hay debajo donde ponemos las camisas o lo que sea, tiene esa espumita plástica inflamable muy peligrosa. Ahí os quería comentar una cosa, ¿se acordáis de, no por las planchas, pero por algo que puede ser similar, ¿se acordáis del incendio de almacenes áreas? que murieron además nueve bomberos, que se cayó una escalera y tal. ¿Por qué se produjo ese incendio? Supongo que vosotros tendréis pues trasteros donde apiláis todo lo que podéis, sobre todo lo de los hijos que no se han llevado de casa, eso nos pasa a todos. Yo ya he decidido que en una habitación que tengo esta mañana de allí ya hablaba con mi mujer y digo es que me da una pereza meterme ahí y dice nada, no te preocupes, cuando venga el buen tiempo cogemos un día, abrimos la ventana y lo tiramos por la ventana y después con una carretilla lo cogemos y venga, al punto limpio. Es que tenemos apuntes de cuando iban a primaria y que les da pena tirarlos y ya si ya tienen hijos y tienen de todo, pues no. Bueno, no, almacenes Arias era principio de temporada por esta época iba a ser la temporada de primavera con lo cual habían completado de género de camisas, de todo aquello que vendía almacenes Arias y fueron almacenando, almacenando y lo dejaron próximo a una bombilla, una bombilla de las de antes que ahora aparece en historia pero son las bombillas, yo todavía tengo bombillas de esas y con el calor de esa bombilla y el producto acrílico que tenían esas camisas se inicia y el incendio y se quemó todo almacenes Arias y fue por eso. Entonces, en los trasteros y tal, os lo digo, yo ya lo he cambiado, le he puesto a todo aunque me cueste dinero bombilla de LED, son bombillas frías para evitar todo eso, pero no bombilla incandescente dice, si total, si no lo quiero ni ver, si no paso ahí dentro y no tal, bombilla de LED para que no se queme, no poner cerca de muebles o cortinas ni poner a secar la ropa encima, bueno, en estufas, ya las estufas no se llevan pero siempre se han llevado las estufas de butano o hay otras estufas que son como de aceite y entonces allí, pues, esto está mojado, venga rápido porque son los calcetines del nieto, tal, venga, que ahora se lo tengo que dar a los padres, lo pongo aquí que se seque rápido y tal y no sé qué, eso es peligroso, tan peligroso como que tengo una hermana que tiene toda la mano quemada porque tenía cinco años, le había en un pañuelo echado toda una colonia carísima que tenía mi madre y para que no se enterara mi madre lo puso en una estufa y se quemó también la cara pero la cara no le ha quedado nada pero la mano la tiene quemada de siempre, es muy peligroso eso o ponerlas delante de la chimenea y que tiene que tener espacio muy bonito en las películas cuando llegan dos ahí en Oregón a las montañas llegan dos que no se conocían pero que luego se conocen mucho y muy bien y se llevan muy bien y entonces llegan muy mojados por la nieve y sacan unas pieles se desnudan y dejan la ropa a secar allí ¡ay qué bucólico! pues eso no os lo aconsejo primero porque no estamos en Oregón pero que eso es peligroso también os digo los jerseys de lana lana son menos peligrosos que los de y los de algodón menos que los que son acrílicos y todo eso bueno los braseros de carbón todavía se utilizan porque todavía se hace picón por ahí en pueblos de Andalucía todavía se hace yo no sé en otros sitios en Castilla problema la falta de oxigenación si hay un brasero las faldas de la mesa camilla nunca deberían llegar al suelo tendrían que estar un poco arriba y dejar que pase un poco el aire dejar un poco abierta la puerta de la habitación esa es la muerte dulce sobre todo con anís del mono ya la muerte es tremenda y con los braseros eléctricos hay que tener mucho cuidado porque sobre todo el brasero eléctrico que no son recomendables pero que los tenemos braseros eléctricos es porque el calor les puede dar las faldas le puede dar y puede hacer que se quemen las faldas y entonces se produce por ahí el incendio bueno eso son es que son novedades que es que las hemos escuchado miles de veces miles miles de veces control del incendio los sistemas de extinción y detección primero detectores detectores de incendios antes vamos a detectarlo hay por norma en Estados Unidos en Gran Bretaña y en varios países exigen que se ponga un detector de incendios si no en la misma cocina si fuera de la puerta de la cocina por si se produce un incendio en la cocina el humo lo primero que hace es va al techo y lo detecta un detector detectores son autónomos o sea se puede poner llevan unas pilas yo creo que los venden en Leroy Merlin si yo creo que si y se pueden poner y ya está son fiables no son confiables pues si por lo menos van a detectar la producción de humo desde luego un detector de incendios no detecta el humo de un cigarrillo o sea que el que fume a escondidas y tal que no se preocupe que a no ser que le eche y le ponga el humo al detector el detector no no va a actuar es más que nada para la cantidad de humo incómodos son muchísimo porque pitan y entonces lo oye un vecino llama a los bomberos vienen los bomberos y dice anda a ver si es que estaba friendo un filete pero bueno yo si queréis tener algún medio de detección previa del incendio yo sugiero que pongáis un detector que es como poner pues un plafón pero muy sencillo además no son muy feos y es poner algo de eso hecho en detectores y una vez que se ha detectado el incendio pues ya lo que podemos pasar es apagarlo a controlarlo controlar el incendio ¿cómo se controla el incendio? lo primero el primer elemento es un elemento que le llaman móvil que es un extintor como este este es de 6 kilos todo el mundo recomienda pero si tienes en tu casa uno de 6 kilos pesa ya mucho además como hay que ponerlo a un metro y medio del suelo para poderlo coger los chicos jóvenes porque nosotros ya no podemos con esto porque son 6 kilos de carga más luego lo que pesa los venden más pequeñitos de 3 kilos pueden ser pueden ser pueden ser yo no tengo en mi casa y tengo que pedirle a un compañero a ver si me proporciona alguno pero bueno pero si queréis controlar un pequeño incendio el de la campana extractora el de que se os está quemando un sillón pues por lo que sea ha pasado algo ahí hay un periódico el sillón entonces con un pequeño extintor de 3 kilos si se puede apagar ese incendio de 6 kilos no os lo sugiero porque pesa hay que saberlo manejar hombre ahora que extintor compro es que hay unos como los veremos que son así que tienen como un cilindro muy grande que son los que también los llevan que aquí lo que tienen es un cilindro muy grande así y que pone que está al lado de las partes eléctricas esos son de CO2 y tal olvidadlo lo mejor son estos que le llaman de A B C y no sé si está la parte eléctrica pero la parte eléctrica ya es A con E bueno esto que es polvo extintor ahora hay un truco que yo siempre digo y que los profesionales de extintores me dirán que no pero que eso si lo tengo ¿os acordáis de la Hacks? de la Hacks que tenía muchos agujeros gordos ahí con clores y con no sé qué si eso lo rellenáis de bicarbonato potásico el bicarbonato bicarbonato para acidez de estómago ya está ya tenéis un extintor de incendios casero no pero no es la Hacks es el bote es el bote es el bote es el bicarbonato el agente de extintor sería el bicarbonato bueno es polvorear echarle buena cantidad no echarle así un poquito como la sal el salpimentar no hay que echarle una gran cantidad porque el producto que va dentro de ese extintor que debe llegar hasta aquí más o menos por ahí más o menos son bicarbonatos de potasio son fosfatos potásicos normalmente es fosfato potásico que es el abono es un abono es un fosfato pues también se puede utilizar pero vamos yo sugiero el extintor el extintor lo que pasa que una vez cada año una vez cada cinco años hay que revisarlo hay que probarlo claro probar un extintor es hacer así vaciarlo y llevarlo a que lo vuelvan a recargar con lo cual es el inconveniente pero bueno si tenéis casas de campo o en vuestras casas yo sugiero un extintor que tenéis fuerza y lo tenéis bien de seis kilos una cosa que se puede hacer aunque dice la normativa metro y medio del suelo se puede poner pues como se pone un tiesto encima de un platillo que no que no esté pegado al suelo y así es más fácil cogerlo ¿no? ¿cómo se coge un extintor? no este no lo voy a hacer bueno sí porque no pero no lo voy a manejar es que lo están filmando pues luego lo podéis ver es tan sencillo como bueno yo es que soy diestro entonces lo cojo con la mano izquierda así en el suelo tal cual le quito la anilla que se quita muy fácil ¿ve? ya está quitada la anilla imaginaroslo claro y entonces se coge aquí y sin enchufar al fuego que tengo allí porque yo estoy como a dos metros del fuego se prueba para ver si funciona porque puede ocurrir que no funcione y entonces me acerco al fuego y entonces o puede ocurrir que yo haga así contra el fuego y que con la presión que sale esto desparrame más el fuego disgregue mucho más el fuego entonces lo mejor es dejarlo así bueno dejarlo quitar la anilla coger probar a hacer así una cosa sencilla y luego ya irme al fuego y al fuego como se ataca es en zigzag nunca directamente sobre el fuego siempre en zigzag y ya está y con este extintor de 6 kilos pues un señor que hay aquí pues apagaba fuego de 200 y pico litros de gasolina pero bueno esos ya son especialistas ya está pero pesa 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 vale manta apaga fuegos que dicen que tiene nada manta apaga fuego con que tengáis una manta de lana yo llevo en el coche en una mudanza de estas que los de la mudanza de tantas como hemos hecho me quedé con una manta de las de cuartel de toda la vida de lana esa manta es lo mejor que hay como manta apaga fuego porque es aislante porque no deja pasar el aire porque es de lo mejor que hay no la tengo en la cocina en lugar visible porque me echarían de casa bueno ahora eso sí extintor insisto solo para apagar fuegos cuyas llamas no tienen una altura mayor de un metro a partir de una altura mayor de un metro el fuego no se puede apagar no se puede apagar veréis que bueno distintos tipos de extintores luego vemos mirad bueno este es un extintor así este es el extintor que yo os decía que veréis por ahí mucho sobre todo en cines y esto que es donde hay transformadores eléctricos o intercambios sí sobre todo o transformadores o conmutadores eléctricos son los de CO2 eh problema de los extintores de polvo como este que lo que forman es una polvareda lo estropean todo hay gente que en el coche sobre todo si son coches viejos llevan un extintor para por si acaso sale ardiendo el motor para apagarlo y tal problema con estos extintores que suelen llevar en el coche que es que es polvo muy fino y entonces lo que pueden se meten por cualquier parte del coche había unos pero que ya están prohibidos que eran de gases alogenados como como los gases alogenados es igual que el gas del aire acondicionado del coche es lo mismo pero son muy tóxicos y entonces ya está eliminado y tal pero bueno se puede utilizar y llevar en un coche muy antiguo uno de estos pero uno de tres kilos uno más grande ahora de extintores portátiles yo no me fiaría de verdad de esos que venden que son japoneses o de Israel o algo así de un kilo que los venden por nada y menos que lo venden en Leroy Merlin en otra grande ferretería de verdad no merece la pena gastarse el dinero pero en eso porque no va a funcionar eso no funciona luego veréis sobre todo en las casas de vecinos en cada planta o cada dos o tres plantas hay una cosa de estas en todas partes en los parking que yo las odio porque al final siempre me doy con el coche con la lata la columna esa sí y la caja esa es así y entonces yo no sé por qué me llevo y eso raspa me llevo las bocas esas son las bocas diciendo equipadas eso va a los bomberos y para los profesionales los veis en parkings los veis en sí yo creo que a lo mejor cada dos o tres plantas que puede haber en la entrada de trasteros y tal os sugiero no lo utilicéis por qué el canal de Isabel II suministra el agua por lo menos en mi pueblo a siete kilos de presión es una barbaridad esto con que tenga cuatro ya es suficiente que tiene ahí un manómetro y que tiene que estar en el cuatro para saber que hay agua pero normalmente esta sale a siete a lo mejor eso marca cuatro pero sale a siete cuando se abre cualquier de las que tenemos de riego si las dejáis llenas lo que hace es que te tira para atrás que es un golpe bueno pues imaginaros esa que es de las pequeñas el golpe que produce hay que saber manejarlo normalmente una o dos personas hay unas más pequeñitas que son de 25 milímetros que son como las de riego más o menos pero que las piden en algunos locales públicos en algún sitio son más manejables pero por profesionales no se os ocurra manejarlo a vosotros dicen las mangueras de riego para refrigerar pues mira si tenéis agua y el incendio como ahora se están dando tantos incendios está cerca en el bosque cerca de mi casa con la manguera de riego es suficiente pero con mucho cuidado refrigerar y salir corriendo bueno el que quiera quedarse allí pues se expone a quemarse hombre no tanto como bueno ahí veis estas son unas fotos que no que hice hace poco ese es un detector de incendio yo os quería enseñar esto que al final no me lo he traído tenía tres o cuatro eso de ahí os suena ¿eh? sí tenía cuatro y al final no lo he cogido en casa bueno y Julián tampoco tenía también alguno y tampoco y tú no te has traído ninguno allá bueno eso lo veis porque lo veis en los aparcamientos de cualquier centro comercial en cualquier centro comercial eso se llama sprinkler o regadera que regadera dicen los colombianos ¿eh? es ¿qué es? ese es el mejor sistema de control del fuego que existe ese aparato es tan sencillo como un tapón en una tubería cargada de agua a presión y es un tapón es un tapón ¿por qué no pasa el agua? porque tiene una ampollita puede ser otra cosa pero normalmente son una ampollita con un líquido dentro que cuando alcanza una temperatura bueno se va dilatando y cuando rompe y entonces el agua que está a presión cae ¿y sobre qué cae? es que ahí no se ve yo pensaba me había traído ahí no pensaba que me había traído sobre una cosa que tiene allá abajo que se llama deflector en el fondo sobre como una chapa entonces cae el agua choca aquí pero lo que hace es que se abre y entonces cubre aproximadamente tres metros cuadrados según la normativa puede ser más o menos las ampollitas pues las hay de distintos colores de distintos tamaños las veréis que hay las hay muy finitas muy finitas muy finitas que se llaman de extinción rápida o de acción rápida ¿eh? early suppression no sé qué cosas debe estar ¿vale? pero eso son los más que vais a ver los que están hacia abajo hacia abajo ¿qué importa? que estén limpios este estaba limpio otro que había al lado estaba lleno de polvo era una cosa en un edificio de madera antiguo pero está exigido en todos los parkings en todos los centros comerciales en todos los almacenes además se ponen se pueden poner a distintas alturas si es muy alto el edificio se ponen a distintas alturas para cubrir todos los almacenamientos en hoteles los hoteles muy buenos lo tienen en las habitaciones además unos que tienen como una chapa aquí arriba que cuando sale el agua da ahí y alcanza hasta 6 metros eso lo veréis en algunos hoteles tiene el detector mal puesto los detectores en muchos hoteles los ponen en las esquinas porque les viene bien al electricista en realidad un detector de incendios hay que ponerlo en el centro en el centro de la habitación no en la esquina porque el incendio cuando se produzca allí cuando quiera llegar el humo al detector ya entonces pero bueno es así pero el sprinkler pues no sé si aquí si hubiera conexión a internet podíamos ver el sprinkler pero nunca pasará lo que mucha gente piensa si yo voy al corte inglés como le tengo manía sobre todo porque la vía de evacuación no la encuentro nunca porque está hecho a propósito para comprar más y no evacuar nunca voy a encender el sprinkler con un mechero y que se fastidie y se moja todo no solo se abre lo que está sometido a temperatura eso es lo bueno de un sprinkler que solo controla el fuego donde se produce el fuego e impide la propagación del incendio en el local donde está puesto eso es lo bueno del sprinkler y aquí ya algunos tenemos algún amigo común que tiene sprinkler en su casa pero bueno eso ya porque le gustan los sprinklers y porque como no va a tenerlos y ya está yo creo que con eso así en líneas generales yo ya he terminado ahora lo que quiero es que me preguntéis yo le quería preguntar una cosa sobre todo que batería que son los ideales para ventanas y paredes en las casas que sean fáciles de eliminar el fuego y que no sean una propagación a ver el pvf que intoxica más etcétera la pintura la pintura de las casas hombre claro en todas las casas lo que le ponéis es pintura acrílica la acrílica es más tóxica evidentemente habría que poner el hotel pero claro estaríamos manchados todo el día claro pero tiene la pintura acrílica tiene una ventaja frente al hotelé si el incendio se produce en otra zona o me entra de un vecino por la ventana hace ayer o antes de ayer vi en un telediario decir es que se me ha quemado en en Ananjuez fue se quemó un palacio y desalojaron dos o tres viviendas y decía un señor bueno mi vivienda no está afectada por el fuego no se ha quemado pero hay humo lo bueno que tiene la pintura acrílica es que se lava el goteleno hay que volverlo a picar y volverlo a hacer y la acrílica se puede lavar porque no olvidéis que el humo no es solo el humo de un incendio no son solo gases el humo son partículas sólidas en suspensión normalmente son grasas son muy pegajosas manchan mucho entonces luego me dicen lo de las ventanas vamos a ver lo desconozco y te digo por qué yo sé el aluminio en raspa es explosivo es altamente combustible el aluminio ese no no pasa nada y ahora están introduciendo otros materiales de ventana que es la ventana alemana no sé cómo se llama pero que es todo a base de plástico que es plástico y dicen que es mucho más hermética y que porque tiene un sistema plástico pero desconozco cuál es su posibilidad o facilidad de encendido o no lo desconozco y ahí sí que no quiero decirte son las más caras las alemanas mi pregunta era sobre los extintores tengo idea de que cada año o cada dos años tienen que someterse a revisión o recarga pero si son de productos sólidos tipo bicarbonato y tal no serán esos para recargas cada extintor todos los extintores habría que revisar se tendrían que revisar una vez al año pero la revisión de una vez al año como bien sabe aquel señor sí pero posiblemente no sea necesario descargarlo para ver que tiene simplemente haciendo esto si se nota que se mueve quiere decir que está bien y no está apelmazado pero como recipiente a presión cada cinco años hay que revisarlo por una empresa que esté autorizada por la delegación de industria correspondiente y claro revisarlo supone abrir disparar vaciarlo y volverlo a rellenar hacerle la prueba de presión que lo tiene que hacer la empresa esa la prueba de presión no 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 tiene por qué no no la empresa quien se lo compra este puede hacer el mantenimiento y no es muy caro si no se revisa es peligroso o sencillamente que no es superativo el que más sabe de extintores en España es ese señor la revisión la revisión la revisión que se hace es mirarle el manómetro si tiene presión y efectivamente ver si realmente el polvo está apelmazado o no prácticamente no es más bueno el manómetro hombre echar un vistazo a ver si no estoy pensando además en el de casa porque el de casa normalmente está digamos está bien en condiciones si si está en un lugar de trabajo pues que se mira que la maneta esté bien no se haya aplastado que la manguera no esté rajada etcétera y en cuanto al retimbrado claro este es un elemento que está a presión está normalmente a 15 kilos de presión esa es la presión digamos habitual entonces 15 kilos de presión de nitrógeno son sucesitos no es ninguna tontería entonces vamos a ver los extintores en general los extintores que se suelen fabricar sobre todo los que se fabrican en Europa los que se importan ya de eso ya no podría decir tanto pero los que se fabrican en Europa son usando unas chapas que aguantan 20 años pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un elemento metálico 15 kilos de presión hacer el retimbrado es un asunto de seguridad no es por uso del extintor es para que el extintor no nos dé un susto en todo caso no es una cosa horrorosa en seis años si no lo he retimbrado en seis años no van a reventar no van a reventar no revientan en 20 años los habituales pero 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 propósito no sé si perdón antes usted ha dicho que uno de Ikea que no compraría usted de esos pequeños yo no los he visto no hay una legislación al respecto porque es que esto es un elemento de alto riesgo en todas las circunstancias si no dilo tú que lo sabe mejor en España hay una reglamentación que es el reglamento del RIPI el reglamento de instalaciones del 2015 que tiene que ver con todos los equipos contra incendios entonces si lo que se están vendiendo en el sitio que sea es un equipo contra incendios está bajo ese reglamento y normalmente además tendrá la marca de certificación la CE en este como vemos la N empresa registrada o sea la N que es la certificación del extintor porque es obligatorio que el extintor esté certificado entonces lo tendrás pero claro si lo que te venden es un apagafuegos un luchafuegos contra tal o sea no te están vendiendo un extintor te están vendiendo una cosa que te dicen que sirve para apagar fuegos entonces ahí lo que te están vendiendo muchas veces puede ser simplemente un spray como si fuera una láctea pero que en vez de decirte que esto te sirve para el pelo te sirve para apagar el incendio si pone que es un extintor es un extintor y además tendrá todo lo que viene ahí tendrá una etiqueta tendrá una una marca de certificación tendrá la marca CE y te dirá extintor además es obligatorio que ponga extintor lo pone aquí extintor o incendio entonces con eso no hay problema el asunto es que te venden te están vendiendo una cosa y tú crees que estás comprando un extintor o sea ese es el problema y eso es normalmente además el uso nosotros los hemos usado alguna vez probamos alguno de esos en el laboratorio y es que a un fuerecito pequeño que hace nada ya no digo ningún asunto de seguridad es que no le hace ni cosquillas o sea ni cosquillas es que ni siquiera tumbaba allá si sigo insistiendo ¿cómo es posible que no exista algo bien alguna visita eso es asunto de de comercio eso de consumo no es no es de no es de seguridad o sea y estoy y estoy hablando también de que de que ese el elemento como extintor no sirve como extintor otra cosa es que no o sea como reciente a presión tendrá todas las características y la seguridad que tienen un extrae de la K o cualquier otro equipo que sea o sea que cuando vaya a comprarle un extintor tengo que buscar un certificado de ese aparato de ese aparato sí el aparato ponga que es un extintor si ponen que es un extintor ya lo centra pone pone esta N de AENOR porque tienen que estar certificados probados eso es sí bueno sí ahora oye esta complicidad está muy bien y además yo la promuevo porque todos pensamos que a nosotros no nos va a pasar todos pensamos que no nos va a pasar de hecho la prueba es que estamos muy poquitos aquí porque como no nos va a pasar pero sí que pasa sí que pasa yo soy testigo en mi casa pasó ha pasado dos veces una vez por un tostador de pan puse el pan a tostar me marché y oí una explosión y salieron unas llamas pero vamos tremendo tremendo afortunadamente tenía un extintor y otra vez un aparato eléctrico un timbre el timbre se quedó pegado el pulsador la la campana el timbre se calentó se quemó el plástico ardiendo cayó al suelo y quemó una alfombra y había en fin ya las llamas alcanzaban 30 centímetros afortunadamente en ese momento entramos en casa que habíamos salido a comer y cuando vimos nos hablamos aquello y afortunadamente tenía un extintor y lo pude apagar eso sí lo que acabas de decir se puso la la sala llena blanca hay que tener cuidado al utilizar estos extintores de polvo no echarlo a la cara de las personas porque es bastante irritante no es que sea corrosivo muy corrosivo es irritante y luego todo lo que sea electrónico limpiarlo inmediatamente porque al cabo del tiempo ese polvito ese fosfato potásico suele quemar la electrónica no las soldaduras en cualquier caso como ves no era una pregunta es decir que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho porque sí que ocurren los incendios sí que hay incendios y muy importante pero yo creo que la señora lo hacen es en caso de incendio tranquilidad es lo que le digo yo a mi nieto de cuatro años que no le gusta que yo no nado que tal que no sé qué o le da miedo la natación tú no te preocupes tranquilízate y verás que flotas pues eso es lo mismo en un incendio es tranquilidad intentar ver cómo es intentar apagarlo si tengo un extintor y la llama es pequeña lo apago y si no me voy fuera de casa y doy la alarma que es una casa de vecinos doy la alarma todo lo que pueda a los vecinos pero lo importante llamo a los bomberos para que vengan los profesionales sí que es verdad que estas charlas las suelen dar los bomberos pero claro los bomberos hablan de casos extremos que son los que acuden ellos que se juegan ellos la vida si es que son eso lo de la plancha lo de una parte eléctrica que se te cae el tostador de pan que tengo yo unas peleas con el tostador de pan tremenda esas cosas sí sí a ver una pregunta inserciente me habéis convencido ya que fue extintor he comprado un extintor con todos los sellos sabidos y por haber vale vale no vendían unos pero es que es que por norma por legislación tiene que ser de color rojo había unos pero eran de agua que eran de color plateado porque eran de acero inoxidable pero eso ya no pues no lo sé y además en un sitio que sepas que está y que lo ves pues no lo vas a tapar con unas plantitas pues nada tú lo tienes ¿eh? ¿en la cocina? ¿en la cocina? no ah no yo el extintor yo lo pondría en la cocina en las cocinas normalmente la mayoría de las cocinas lo que tienen es como una galería al lado donde pues a lo mejor en esa galería que no se ve y ya está lo tengo cerca de la cocina lo cojo de ahí y ya está el sitio es en la salida de la casa en la puerta de entrada claro claro para que lo vean bien la visita y que digan mira el extintor hola buenas tardes buenas tardes de todo muchas gracias por tus consejos que resultan muy útiles yo tengo una curiosidad yo vivo en una casa de vecinos entonces hay un extintor piso sí piso no de modo que no hace falta tenerlo en casa pero hasta allí yo no dudo mucho que pueda con el extintor seguro tengo mis serias dudas si quieres te dejo ese para que intentes cogerlo porque es de eso suponiendo que un día te pasa lo del tostador que a mi casi me pasó afortunadamente no estaba muy lejos y pude desenchufarlo y cuando llegas lo encuentras en llamas y eres incapaz de coger el dichoso extintor que le echas encima de eso porque al aceite vale que le puedes poner una tapa pero a ese aparatillo y por qué en lugar de uno de seis kilos que no puedes con él los hay de tres kilos porque son de la comunidad ah no el de la comunidad no digo para para pagar el incendio en tu cocina en tu casa que los de la comunidad son para pagar los incendios de la comunidad bueno ya ¿eh? no 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 me preocupa no me preocupa no me preocupa no de tres de tres kilos en ese caso no se puede hacer más nada que tener un extintor una manta una manta de lana de lana creo que solo tengo una en casa es normalmente bueno de algodón gorda mojada si o toalla de algodón gorda mojada es como una manta es algodón es algodón y mojado quitando el automático bueno yo lo que necesito entonces es una lista no no oye muy importante en caso de un incendio en una vivienda de lo primero es que no no os lo he dicho pero lo primero automático al botón rojo ese o verde plas quitar toda la luz porque los bomberos van a venir y van a quitar la luz porque no van a echar agua con electricidad entonces lo primero es quitar la luz y luego ya con un extintor de tres kilos y el teléfono de los bomberos en casa bueno el teléfono de los bomberos es el 112 el 112 lo atiende atiende en todos los servicios ya está muchas gracias nada gracias por venir nada estamos muy agradecidos te damos muchas gracias muchas gracias no sé si te ayudo no si si no no